... Voy a hacer una ponencia sobre los beneficios de la telelectura... ...de la cual ya hemos alcanzado unos resultados óptimos... ...con la explotación de todos los datos... ...entonces lo que voy a explicar... ...son los resultados que hemos obtenido... ...con el proyecto, que es un proyecto además... ...que a nivel tanto nacional como internacional... ...es uno de los más importantes... ...que estamos desarrollando con una solución multiplataforma... ...de forma que no tenemos una solución propietaria... ...sino que nos adaptamos a las circunstancias del mercado. Valencia, a final de este año... ...va a ser la ciudad más grande de Europa... ...totalmente teleleída en red fija... ...que es un hito importante a nivel internacional. Gracias. Gracias. Gracias.